Luger, ¿pero por qué le das ideas a las demás personas para molestar a la Bolden? Yo soy main Bolden y es que me parece muy molesto que hagas esto. De nuevo se va a morir la Bolden, ¿eh? De nuevo se va a morir la Bolden, ¿que no tenemos TP? Bueno, tenemos un TP andante, que es el Pantheon. Y con muchísimo daño. ¡Muy buenas, microtores! Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo Pantheon. ¿Y por qué Pantheon, Luger? ¿Lo buffieron? ¿Le pasó algo? Esto, gente, como les traje en el anterior video, lo del TP, de Katarina nerfeada y todo eso. Y en general obviamente también, aparte de Katarina, pues también afecta a otros midlaners. Y eso hace que también el otro midlaner enemigo, pues no pueda estar rotando. Lo mato, lo mato, perfecto. Hicimos bien el flash ahí, hicimos bien el predict. Perfectísimo. Y directamente, otros mid no pueden estar rotando. Pues me puse a pensar, ¿qué campeón sería bueno para poder abusar de que el TP ya no sirve? Y sacar un poco más de ventaja que tu rival. Pues bueno, en top lane, Shen. Pero en mid, yo pienso que Pantheon vendrá muy bien. Porque básicamente es un TP andante. Cada unos dos minutos más o menos tienes ahí una R. Dos y algo. Tienes una R, un TP. Entonces, aparte de que puede llegar a ser bueno contra Chams como Yone, como Yasuo. Ojo, porque este tipo de campeones como Yasuo o Yone han estado de meta ahorita en este tiempo por el tema de Lethal Tempo. Y la verdad es que Pantheon siempre ha sido muy bueno contra ese tipo de campeones. Yo creo que Pantheon también está un poquito olvidado, pero se tiene que dar cuenta la gente de que a lo mejor puede llegar a funcionar esto. Lo que tampoco es que Pantheon sea alguien que no sirve por completo, ni que fuera Kali, que no sirve y siempre está nerfiada. Nah, Kali sí sirve, gente. Solo era un pequeño trableo. Este... Entonces, directamente creo yo que puede llegar a funcionar bastante bien. Porque tipo, tú TP'as abajo y el mismo enemigo va a tener Ignite. O si tiene TP, va a intentar TP'ar o va a intentar responder. Pero va a TP'ar en la torre. O sea, no va a poder llegar tan fácilmente a la jugada. Entonces, yo creo que a lo mejor, sí, Pantheon se podría poner meta o podría abusar un poquito de algún cierto de matchup que no pueda rotar y que la Bolden requiera ayuda. ¿Vale? Porque, ojo, ahora con esos cambios que del TP, pues básicamente los de la Bolden van a jugar bien tranquilos. Y eso quiere decir que también van a abusar de tu Bolden. Así es. Muchas de las veces que antes feriaba tu Bolden, ahora va a feriar el doble. Ahora va a feriar el doble si no la juegan bien. O si la Bolden enemiga juega mejor que la tuya. O sea, no vas a poder ayudarles porque no tienes el TP, no tienes alguna forma. Pero, bueno, con Pantheon se acabaron esos problemas y podrás ayudar un poquito. Entonces, yo cuando tenga mi torre, mi TP, mi R, ahora la R alias el TP. Yo cuando tenga mi R, voy a intentar rotar a Bolden a ver si puedo sacar algún tipo de ventaja. A ver si voy a pegar aquí la Q al Pantheon. ¡Uy! Al Pantheon, digo. Al Jone, brother. El problema con los nombres, gente. Esto es de familia. Vamos a base, vamos a base. Vamos a comprar un poquito de letalidad, gente. El Eclipse y un poquito Bruiser o más letalidad. Con Pantheon, mira, bastante, bastante bien. ¡Uy, carajo! Hay gente que me dice, pero no van a feriar más. Van a feriar lo mismo. Exacto, van a feriar lo mismo. Pero normalmente cuando tú tienes TP o cuando puedes rotar abajo, les ayudas y no ferian tanto. O la feria que están haciendo se puede disminuir porque le estás ayudando. Y en este caso, como ya no hay TPs, ya no hay tantos TPs en early game abajo, pues tu Bolden va a feriar un poquito más. Porque ya no vas a poder ayudarlo o no vas a poder presionar a la Bolden. Entonces tengan eso en cuenta. No solamente piensen en que... ¡Ay, no! Pero igual van a feriar. No, igual van a feriar, pero por eso es que estás tú. Por eso es que estás tú, que sacas ventaja en tu línea. Y de alguna forma intentas ayudar a tu Bolden. Creo que voy a matar aquí al... Al... Al Jon, ¿eh? Vamos para que se vea el escudito. ¡Uy, no pegue a mi Ignite! ¡Qué triste! ¡No pegue a mi Ignite! Viene la Lilia. Necesito ayuda, necesito ayuda. Necesito un poco de ayuda. Ok, la mato, ¿eh? ¡Uy! ¡Uy! Alcancé a tener la Q en cooldown, brother. Uy, casi me matan ahí. Casi me matan. Estuvo un poco cerca. Creo que alcanzo a llegar por mi canon, ¿eh? Estuvo un poco cerca. Hasta me quedé calladito ahí. Le pedí a la Bolden, gente. Y esto siempre intentan hacerlo cuando ustedes quieran rotar a otro lado. O quieran buscar alguna jugada en otro lado. Y siempre díganle como... ¡Ey, Bolden! No puchen. O no hagan esto. Ya si lo hacen o no lo hacen, pues ya no es un problema, ¿no? Pero yo, por ejemplo, ahorita le intenté hacer la Bolden que no puche. Para yo intentar ir a Bolden. Ahorita antes de... Ahorita cuando tenga mi R. Entonces, no pushen. No push. No push. Les digo que no pushen. Y voy así directamente. Y voy con la R, ¿eh, gente? Voy con la R. Voy a buscar la R. Como yo les dije. No hay TPs. Es minuto 6. Y ya tenemos la R de Pantheon. Ahorita llegamos en unos segundos. Y siento yo que también como que hasta la gente... ¡Oh, cierto, gente! Ahora que recuerdo. Pues también Twisted Fate va a beneficiarse de esto. Va a beneficiarse de esto. ¿Por qué? Porque el TPs sí lo utiliza mucho para regresar a línea. Pero tiene una R que puede... Que puede usar en otros lados. Miren, aquí tengo la R. Ignoré un poquito mi Wave. Y voy con la R. Voy con la R. El objetivo fácil es Brand. Pero el ideal sería la Caitlyn. ¿Ok? La Caitlyn la que va a gastar su E. Vamos a pegarle a la Caitlyn aquí primero. Y luego matamos acá al jovenazo Brand. Bueno, nos flasheó. Nos flasheó. Lástima que se murió mi Rakhan. La verdad no sé qué hizo. A ver si se me acerca un poquito el Brand. Siempre los... La gente se abusa un poquito, ¿eh? Tipo, siempre se quedan. Miren. ¿Qué les dije? Siempre se quedan ahí. O sea, siempre hacen el... El hola, hacen el disrespect y se mueren. Así como yo pudiera morirme aquí. Ok, no. Perfecto. Lilia está abajo y el Jonemith. Si me pudieran haber encerrado ahí me mataban. Pero bueno, miren. La R ahí. Como les dije, dos minutos y algo. Tenemos la R de nuevo. Entonces tenemos básicamente un TP. Un TP. Tenemos una ayuda a nuestra botlane. Una ayuda que es bastante importante. Y siento yo que ahora, pues... A ver, ojo. Voy a hacerles muy claro con esto. Esto que estoy explicando desde el video pasado de Katarina. Son cosas que directamente... Bueno, si no han visto el video de Katarina. Antes de que estén viendo este video. Les recomendaría que vayan a ver el video anterior de Katarina. Katarina, que se subió exactamente, creo que el día 6. 6 de enero de 2022. Para que entiendan un poquito el contexto, ¿vale? Pero bueno, como les iba diciendo. Entonces, esas cosas que estoy explicando. Aunque sí pueden servir para el ojo. La gente sí puede entenderlo. Ojo. Esto es más que nada. Y se afecta más. Entre más se lo suban. Entre más se lo suban. Notarán que estas cosas que estoy explicando. Se notan más. Y afectan más. A lo mejor en el ojo. Nadie utiliza el TP. Nadie sabe utilizar el TP. Todos empiezan a morir. Nadie hace absolutamente nada. Entonces. Básicamente a lo mejor en el ojo. No cambia nada. ¿Me explico? Pero tengan eso en cuenta. Quiero que tengan eso en cuenta. Porque se me pasó decirlo en el video pasado. A ver si el minitor está grabando este. Ve este video antes de que edite el otro. Y lo pone ahí por ahí. Este. Pero nada. Igual. De igual forma. Es algo que sirve saberlo. Porque pues si no lo sabían. Ya de lo bajo ustedes ya lo saben. Tienen un poquito más de conocimiento que otra gente. Ojo. No porque ustedes tengan algún conocimiento en la partida. O de algún campeón o algo. Quiere decir que por ustedes tenerlo. Lo va a tener su equipo. Ojo. No porque ustedes piensen. Ah. Es que Pantyune es buenísimo. Porque yo tengo la ventaja de que. Tengo la R. Y es como un TP para Bolden. Y luego llegan a la partida. Y se empiezan a frustrar. Pero complicamente. Porque su Weven está pushando. Y no pueden usar la R. No pueden hacer nada. Porque tengan eso en mente. No porque ustedes tengan el conocimiento. Quiere decir que los demás van a tenerlo. Y eso es en general para todo. O sea. En la vida. En la vida cotidiana. Volvemos a la línea. Ya tenemos el eclipse. Esperé como 50 de oro. Bueno. Como 30 de oro. A tener el ítem. Porque la verdad es que es un force bastante. Bastante fuerte. Y gente. Luger. Pero ¿por qué le das ideas a las demás personas? Para molestar a la Bolden. Yo soy main Bolden. Y es que me parece muy molesto que hagas esto. De nuevo se va a morir la Bolden. De nuevo se va a morir la Bolden. Que no tenemos TP. Bueno. Pero tenemos un TP andante. Que es el Pantheon. Y con muchísimo daño. Y ojo. Hay cosas que la gente se va a preguntar. Ok. Entiendo. Pantheon tiene TP con la R. Pero igual que Shen. No creo que porque ahora el nerf esté. El TP esté nerfeado. Quiere decir que ya no se va a jugar el TP. ¿No? O sea. No se va a llevar Flash Ignite el Shen. No. Obviamente. Seguramente Shen se va a llevar el TP. O a regresar a su línea. No para llegar a la otra línea. Y también puede ser lo mismo con Pantheon. Si ustedes hacen una partida más competitiva. Y ustedes de alguna forma creen que necesitan el TP. O necesitan estar regresando su línea. Para no perder tanta ventaja. Pues bueno. Lleguense el TP. Usan la R abajo. Y regresan con TP a línea. O usan el TP a línea. Para poder seguir sacando más ventaja. Y de esa forma poder seguir abusando de las partidas. Bueno. De la línea. Pero realmente a mí. En mi humilde opinión. Me gusta mucho más Pantheon. Cuando lo traigo con Ignite. Sinceramente. Porque yo siento que Pantheon. Hasta nivel 11. No tiene tanto daño. ¿Por qué nivel 11 gente? Porque aquí les voy a explicar una pequeña cosa. Que hay mucha gente que se quedó en el olvido. Y se le olvidó a esto. Y el por qué antes Pantheon hacía tanto daño en Early Game. Y ahora ya no hace tanto daño en Early Game. Y hace más daño después. Básicamente. Porque le hicieron una pequeña corrección al campeón. Para que su funcionalidad sea un poquito más de Mid Game. A Early Game. ¿Vale? Entonces quiere decir esto. Que Pantheon hace muchísimo más daño. Entre más avanza la partida. Sí. Pero tampoco es el champ de Early Game. Entonces miren. Les explico rapidísimo el tema este. A ver si el Zac mata ahí al Yone. Solito. Yo me voy. Yo no quiero quedarme acá. Fíjense básicamente acá. Nos vamos a la definitiva. Y se fijan donde dice pasiva. Pasiva obtiene. Pantheon obtiene un 10% de penetración de armadura. Y ustedes dicen. Ok. Pasivamente. Le da 10% de penetración de armadura. Esa habilidad. Muy bien Luger. Pero. ¿Qué más? 10% de penetración de armadura. O sea. Tienes más AD. Haces más daño cuando tengas más AD. Y por eso es más fuerte en Late Game. O en Mid Game. No gente. No solo por eso. Porque cuando subes de nivel. Bien. Empretamos aquí Shield. Por si no saben que. Que pueden ver esto. Y ahí. El daño. Enfriamiento. Y penetración de armadura. Chequen muy bien. Vamos a farmear nomás esta web. Y fíjense. Muy bien. Seguramente este dato no lo conocían. Pero fíjense muy bien. El daño. A nivel 1. Está de 300. Luego 500. Luego 700 de daño a la habilidad. El enfriamiento. Es de 180 a 165. Y en el último nivel. Que es nivel 16. A 150. Pero acá lo importante. Es la penetración de armadura. Cada nivel que subimos de esta habilidad. Tenemos un 10%. 20%. Y 30% de penetración. De armadura. Es porcentaje gente. Es porcentaje. No es una penetración. Uy. Vamos a bot de nuevo con la R. El TP. Ya saben. El TP del futuro. Esta R riquísima. Y fíjense cuántas veces. Ya hemos utilizado el TP abajo. Para sacar algún tipo de ventaja. Para ayudar a nuestro equipo. Aquí no se pudo mucho. Porque nuestro equipo troleó un poquito. Era lo único que le hice al Pantheon. Al Brand. Pero aún así llegamos. ¿Ok? Aunque nuestro equipo troleó un poquito. Aún así llegamos. Perfecto. Aquí matamos. Aquí entre el Saki y yo. Como podemos llegar a matarles. Bueno. Que le bajo al pobre. Al pobre Yone. Matamos. Perfecto. Lo alcanzamos. Le hicimos un piquetito. Le hicimos alguna. Hay una pequeña inyección. Este. Entonces. A lo que yo voy es como. O sea. La verdad es que Pantheon me gusta muchísimo ahora. Pero me gusta más antes. Y el tema del TP. No siempre. No porque lo utilicen. Quiere decir que va a salir bien. Pero ven todas las veces que hemos utilizado la R. La utilizamos unas cuatro veces. O tres veces. No mal recuerdo. Si fuera por porcentaje de. Si fuera penetración. Flat. O sea. Si fijan ahí. 20%. Si fuera por flat. Sería más fuerte. No. No sería nada fuerte. O sea. Sinceramente. Si fuera penetración de armadura. Sin porcentaje. Sería directamente así. Plana. Será muy malo. Será bastante. Bastante malo. Y la verdad que tenía una cosa en mente. Que decirles. Que les estoy diciendo antes. Aparte de eso. Y se me fue la onda. Ahorita que entramos allá a la Teamfight. Pero bueno. Si llego a recordarlos. Se los diré. Ya en este punto de la partida. Es que simplemente estoy súper fuerte. Chequen si el daño que acabamos de hacerle. Ahí al. Al Yone. WQ. Y lo matamos. Uy. Se alcanzó a ser para atrás. Y estoy muerto gente. Probablemente estoy muertísimo. ¿O no? Uy. Ah bueno. Me alcanzó a matar a la Lilia. Ya no tenía más escapatoria. Ya que puede ser interesante. Espada de Yomo es para estar rotando más. O arco. Axi. Este nombre está horrible. ¿Por qué tienen que poner este nombre? Este ítem. O el arco este. El arco también podría estar bastante bien. 25 de aceleración de habilidad. En total. Nuestra R bajaría bastante de cooldown. Sí. Nos bajaría muchísimo el cooldown de esta habilidad. El cooldown. El cooldown. Cooldown. Y si asistimos o matamos ahí. Nos va a bajar más. Y podemos estar utilizando la R de mucho más tiempo. Vamos a llevar este ítem. Bueno. Regresamos a línea. Ya tenemos dos ítems completos acá. Y la verdad. No estoy seguro si en este parche le refieron algo al Eclipse. La verdad. Pero yo siento el Eclipse exactamente igual. Y miren. 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 De nuevo. Vamos a usar la R abajo. ¿O no la usamos? ¿La usamos o no la usamos? Podemos utilizarla. Pero cuando se pongan llegando a la torre. O cuando se separan un poquito. Ahí. Aquí podemos utilizar la R. ¿Por qué? Porque ya se separaron un poquito. Se expusieron un poquito más. Matamos aquí a la Caitlyn. Matamos a la Lilia. Uy. No matamos a la Lilia. Les mentí. Qué mentiroso eres, Luger. No mataste a Lilia. No mataste a la Lilia. Pero bueno. No matamos a Lilia. Pero matamos a los otros. No es porque fallé ahí la habilidad. Hubiera sido un poquito recolido matar a todos. Pero no se pudo. Viene aquí el Yone. Pero realmente es que no sé qué me quiere hacer Yone. ¿Qué me quiere hacer? ¿Qué me quiere hacer Yone? Pobre Yone. La verdad. Me da un poco de lástima ver a Yones así. Porque es un campeón que me gusta. Es de mis mains. Es campeón de favoritos. Y así verlo sufrir me duele. Pero también me duele. También me duele que no estés dejando like a este video. También me duele que no dejes el like. Que no te suscribas. Recuerda suscribirte al canal. Y recuerda compartir contenido. Hay video todos los días. Y aparte de los videos, hago contenido todos los días por la plataforma morada. Ya saben cuál plataforma. Me encuentran como Blower. Hago transmisiones todos los días a las 6.30. Hola México. Hola México Centro. ¿Vale? 6.30 pm. Hola México Centro. En algún caso que no estés porque me pasó alguna cosa. O tuve algún pendiente. Pero bueno. No se olviden de eso. Vamos a ver. Si no tienen guarda aquí. Le pego W a la Kitrin. Un básico IQ. Y le matamos. La mandamos para el Minecraft. Bueno. Pues sí. La mandamos para el Minecraft. Utilizamos la E también. El Lucian le pegó un poquito. Pero es que la mandamos para el Minecraft. Y fíjense como yo tengo la R acá. Y ahora para regresar a mid. Podría regresar. O podemos también gankear de nuevo al Brand. A ver. Estoy seguro que va a estar por aquí el Yone. Estoy segurísimo que va a estar por aquí Yone. A ver. Uy no. Estamos arriba. Estamos arriba. Ok. Pegamos la E para que nos dé velocidad de movimiento. Ya saben que cuando tenemos las 5 cargas. La E nos da un poco de velocidad de movimiento. Le damos W. Y está encima de muros. Y todo eso. Y nos llevó a pegar un poquito el rango. Como que brincamos un poquito más lejos. Como que se dieron cuenta ahí. Nice. Dieron su render. Vamos a ver cuánto ya no lo vamos a hacer en la partida. Y veo bastante bien a Pantheon para esta Season. Ahora que hubo el nerfeo el TP. Creo que podría estar bastante bien. Para esas opciones de poder gankear a la Bolden. Y hacerle la vida imposible junto con Twist of Fate. Lograba hacer 21.117 daño. En riquísimos 18 minutos. Casi 19 minutos. Y ustedes decidanlo. Pruébenlo. Véanlo. Yo sé que a muchísima gente le encanta Pantheon. Y mucha gente me conoció. Porque yo una vez subí un video de Pantheon con Manute. Y bueno. No es Pantheon lo que era antes. Pero es una muy buena opción. Para poder hacerle la vida imposible a la Bolden. Como ya les dije. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!